Yo estuve trabajando un mes y ahora me dice, el señor me dijo, no, ustedes trabajan, no, ustedes, la voy a pagar. Y ahora los señores de ahí le dené como tres meses, desde febrero, desde febrero pago un mes nada más. Ahora yo quiero que me pague acá, si no, no me muevo hasta acá. ¿Qué empresa es? ¿Qué servicios brinda? Linas Ica. Linas Ica. ¿Quién es el gerente que ha hecho presa? El señor Pocho dice que, acá tengo su rupto, no sé. ¿Hubo un contrato verbal con documentos? No, o sea, en Planilla estamos allá. Ahí están en Planilla. ¿Dónde queda la empresa, la minera? Está en kilómetro 355. ¿Qué distrito? ¿Un caje? Antena. ¿De la antena? Sí. ¿Pasando la antena? ¿Qué se dedica? Estos señores le den, son dos empresas, creo. Este es su rupto. ¿Ah, tiene dos empresas? Y ahí ustedes no les pagan. Ahora, si uno viene a reclamar, no, más rato, más tarde. ¿En qué caso se desempeñó usted, señor? ¿Qué hacía? Es como... Escogieron minerales. ¿Qué tipo de minerales traen? Oro. Pobre. ¿Cuándo debieron depositarle el dinero? El día de la madre, dijeron que iba a pagar. Y el señor viene, antes del día de la madre, viene a las 8 de la noche y viene informado que no hay plata. Ahora, según se suponga que hay plata, pero a la gente no les paga. Pero ahí está la gente que está allá, no se queja por temor que les va a votar. Yo no tengo miedo a nadie. Yo solamente que me pague mi plata y me voy y nada más. Yo no quiero... ¿Usted de dónde es, señor? Yo soy de acá, de Guadalupe, Sala. ¿De Sala, Guadalupe? ¿Cuántos son los trabajadores que están en la vida hace que son? Sí. 50 trabajadores que están en la vida. ¿Pero se ha atreído a denunciar este abuso? Sí. ¿Fue hoy día a Zunafil? ¿Qué le dijeron? Ya me dijo de acá a un mes, hasta un mes. ¿Qué va a esperar? Yo necesito mi plata acá, sí o sí. ¿Por qué un mes? Así se demora el proceso, dice que se une. ¿Zunafil no le ha atendido de la manera oportuna su queja? Me dijo de acá a un mes, hasta allá recién vamos a ir, vamos a... Que ven el inspeccionador, y acá me dio un documento. ¿Ya? ¿No puede mostrar el documento? Mira tú, porque hay que vaya allá a inspeccionar ahí la... Se están cometiendo aparentemente abusos contra ustedes, atropellos, ya. Si hay un accidente, ya, no pasó nada. ¿Usted ha firmado un contrato, un incidente, ¿lo harán trabajado? Ahí estamos en plan, dime, ya. Ya. ¿Cuentan con la indumentaria y respectiva, con la vestimenta, para realizar esos trabajos? Nada, ni un vestimenta. Yo tengo que llevar de acá, tengo que llevar mis botas para poder trabajar allá. ¿Ustedes están expuestos a cualquier accidente? ¿Acá quién va a ir a inspeccionar? ¿Cómo es lejos, adentro? O sea, están completamente abandonados. Un compañero me dijo, si tú te vas a quejar al Ministerio del Trabajo, es en vano, porque le muestran un dinero y queda en nada esa denuncia. Es por la cura que tú haces denuncia. ¿Este es el formulario que le han hecho llenar, es una fila? Sí. Señor, ¿quién es el gerente general de esta empresa? Ocho. Está en ocho. ¿Cesían, caballera, saliendo? ¿Cómo se hizo aceler el teléfono que le han hecho llenar, es una cilindrante,